Una emoción enorme porque en este mismo Centro Cultural recibí mi título a los 18 años y hacía muchos años que anhelaba presentar nuestra primera producción teatral Enverazategui, empezamos la gira acá Locas se trata de dos mujeres que se encuentran en un consultorio psiquiátrico con sus vidas, con sus soledades y se encuentran en medio de sus situaciones, no saben que tan locas están Me parece que es una buena motivación para reflexionar sobre dónde está la distancia entre la locura y la cordura dónde estamos ubicados y cuántas veces estamos tan próximos a pasar de una línea a otra a veces por nuestras propias historias, otras veces porque nuestras circunstancias también nos impulsan pero el tema es ese, es hasta dónde nosotros estamos ubicados en uno u otro lado de la cordura o locura Yo conozco la historia del trabajo que hace Secretaría de Cultura desde hace años ¿Cómo apoya al teatro independiente? Llegar a un lugar donde vos solamente traes tu escenografía y tenés todo es una maravilla y que la gente tenga una entrada accesible y pueda acceder a un espectáculo el que sea es más que interesante, es más que importante Si nosotros podemos en todo el país incentivar estos espacios Yo creo que no somos conscientes del nivel de importancia que tiene la cultura para nuestro bienestar Somos jubilados, tenemos la facilidad que nos dan de venir gratuitamente es nada más ir a retirar las entradas Nos sentimos conformes porque tener un lugar cerca donde poder nosotros divertirnos un rato o pasar un rato bueno comiendo pochoclos que es muy rico, son los que venden acá Empezamos a venir y después ya no dejamos de venir Arreglaron todo tan lindo, quedó con tantas butacas, más cómodo, el escenario más grande Con esta comodidad la verdad que da para venir a ver todos los espectáculos tan buenos que dan Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video